Hay los tizas, o sea, o no Habrá ido a mi mamá marxinada en un lugar para él, que ni a la droga Ustedes recordarán que Clea, la perra de una de mis hermanas, me odiaba ¿Verdad? Bueno, como saben ustedes, Clea me odia Y bueno, vamos a ver si, por lo menos deja que los mire Nada más que con eso ya me siento ¡Objetivo cumplido! ¡Prueba superada! ¿Puedo ver? 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 ¿Puedo ver lo que es? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo ver? ¿Puedo? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver lo que es? Puedo ver los cachorros, Clea, puedo ver los cachorros, Clea, puedo ver los cachorros, yo me voy a llevar uno de estos, ¿me puedo llevar uno en 40 días, en 40 días, en 40 días, ¿me puedo llevar uno? Todo bien, gracias. Bueno, eso ya es historia. Too much love, too much love, too much love. Too much love, baby. Give me a kiss. Give me a kiss. Y no fue. Primera conclusión, las perras se parecen mucho a las montañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!